¿Me recuperaron mucho tiempo hacia esta ruta? Uy, se me está yendo una mierda Giró como un trompo eso Fue muy peligroso, eh Lo acompañé con el movimiento, si no perdía ¡Aaah, la puta madre! ¡Aaah! Toma Bueno, malas, malas sonatas ¡Ay, qué paja, boludo! ¡Qué recontra paja, boludo! Perdóname, me dispararon por la pecheada, pero ya está Venete La puta madre que me parió, boludo Pecheada historia, me salió todo con el culo Otra, me voy a mandar otra, la puta madre Eh, Vanna Tu borra es el muro de Berlín, retrasa lo inevitable La caída de la Unión Soviética, qué mierda ¡No voy a cortar stream! Pero no me voy a mandar otra partida, boludo, ya está Hay que aceptarlo, me cogieron Me hicieron el puto amor Tanta experiencia que tenés y seguís pecheando Ay, Dios mío, vos No sé Cagarte a trompadas, amigo No, no Un poco Tanto para este circo Ya está, mañana nos lo seguimos Tengo mañana, no sé si voy a jugar a alguien Al GTA Me voy a creo que voy a jugar al Coscu Justo dije Coscu porque estaba Viendo discos y me salió Coscu Army Team Al Papudo Al Coscu Al Coscu Al Coscu Siempre he sido el mismo y nunca lo he jugado No, Vanna lo voy a jugar Y no solo voy a jugar al Papudo Si no creo que voy a jugar al Lovulas Vamos a tener el Papudo Y lo voy a terminar Voy a terminar el Lovulas 1 en una stream Mañana Me voy a jugar al Papudo Y además voy a terminar el Lovulas, mañana Me voy a jugar hoy, pelado Virgo Pero mañana es viernes Por eso me voy a jugar a eso Es peor un Lovulas, no Simplemente voy a jugar a Lovulas Pero no se las pierdan Vamos Por suerte Anticipé mi impecheado Y tengo Tengo un par de videos para ver No se me bancan, eh Pero tengo un par de videos para ver Se viene Bananero Reacciona Noche de reacciones se viene, eh Real Me voy, Vanna Hijo de puta Te revil Banco Muy elito de reaccionar Nada, bueno, vamos a hacer un par de videos que estuvo Lo de guachín Alba Y un par de cosas, yo que se Lo tenia re preparado Yo cuando empiezo en Spirran Una carpeta que dice Eh... No se, no Eh... No, no se haría Hay una carpeta que dice Videos por cipecheo Opciones por cipecheo Pero realmente no hay ninguna opción que sea tipo Positiva Tipo por cipecheo record Lo que sea Me costó mucho, eh Me costó mucho hacer un meme en video Me costó una locura Free Fire Eh, no estaría mal jugar el Free Fire tampoco, eh Hay que decirlo No estaría mal No estaría mal jugar el Free Fire Sería... Sería... Fascinante Uff... Banco Uff... ¿No saben que hay un juego muy bueno? Que me salió en tiktok Pero no se como se llama Y le pongo una foto Y ustedes me dicen como se llama el juego Y ese juego Y ese juego me gustaría jugarlo real, eh Ese juego me gustaría jugarlo real Free Fire No de Free Fire No me siento que lo estoy buscando Eh... Pará que le sacó un screen Lo que pasa es que no se como se llama Pero... Tenía pinta de ser un goti Literalmente, eh A ver si lo encuentro ¿Van a para cuando vuelve el pez? ¿Cuando vuelve el pez? No lo sé, amigo No lo sé ¿Aguien sabe como se llama este juego? ¿Cómo se llama este juego? Quiero jugar a este juego ¿Ahora? ¿Qué pasa debajo dice? No, no dice ¿Cómo se llama este juego? Quiero jugar a este juego ¡Qué buen! Adiós, es buenísimo Es buenísimo Apple One Apple Apple One Me debe llamar Apple One Me debe llamar Apple One Vanna, te haces un Skidibifan para mi amigo el Demon ¡Ew! Yo soy un Skidibifan 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 Usalo la demo, loco ¡Respecto! A ver, che Igual esta página está más viruseada que nunca Creo yo, eh Mi juego la he jugado yo en el 2006 Pero... Pará, boludo ¡Ew! 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 ¿Qué mierda es esto, boludo? ¿Ah? Si los juegos que yo juego fuesen buenos, eh ¿Qué estoy jugando, amigo? ¡Bananita Dolca! ¡Pará, bananita Dolca! Unica irresistible No mirá que voy a tener que estar haciendo todo esto Durante todo el stream viendo... Eh, anuncios, por favor Esa música troll, boludo Por acá hay música troll de fondo, amigos A ver Uno Bueno, es simplemente llegar al agujero Pero después se va complicando Este es facilísimo A ver si... El próximo Ok, tengo que agarrar la manzana Y después llegar al agujero Ok, es fácil Este fue bastante fácil Quiero alguno que me... Que me sea complicado Que sea complicado real Este supongo que... Fas... ¿Así? Me voy a cagar, creo que se agarró la manzana Ah, no, no me caigo porque crece atrás el gusanito Pero ahora siento que me voy a caer o no ¿Puedo pasar de una? No ¿Qué pasa si alguna más? Ah, no, resiste, resiste Ok, está fácil, está fácil, está fácil Yo veo que se caiga Las mecánicas son raras igual Acá está la manzana Por ahí está Muy fácil Uy, no, ahí me trabé Ok, tengo que reiniciar Pará, pará, pará No, pará, ya entendi, ya entendi, ya entendi Tengo que dar la vuelta Es por acá No, tampoco es por ahí ¿Cómo hago entonces, boludo? O sea, la manzana tengo que agarrarse o sí ¿Y después acá? No puedo hacer nada? No puedo hacer nada acá, boludo No, estoy atrapado No puedo hacer nada No sé cómo voy a esperar Espera, tengo que pensar Espera, espera, tengo que agarrar la manzana Y no, si no, acá me trabo ¿Cómo puede ser, boludo? La manzana tengo que agarrarse o sí No voy a poder hacer nada No, no, tengo que hacer algo de siempre ¿Cómo es, boludo? Ah, ya sé, vengo acá y giro Pero acá me quedo agachado de vuelta Está difícil, eh Ah, esperá, hago una más y ahí giro ¡Ahí va! ¡Dios! Lo conseguí, amigos, era girar dos veces Ya estoy bien Ah, bueno, soy un pelotudo Espera, espera, ven, ya entendi Era, una, dos ¡Pará, la puta madre! No hay uno que no tenga anuncios, boludo Estoy ganando de dejarme al bloque Pensé que me confundí de vuelta ¡Pará! ¡Pará, para, 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 para! Tengo que venir acá Una, subo una más Y acá doblo Bien, perfecto Y ahora me acomodo O subo por acá arriba No, creo que subo por acá arriba, ¿no? Sí, subo por acá arriba ¡Y estoy bien! Este estuvo difícil, eh Nivel 4 estuvo difícil a él Nivel 5 Y bueno, acá supongo que tengo que dar Alguna voltereta rara, ¿no? Para poder salir de paso Ok, esta fue bastante fácil Ya me puedo llevar a caer Fer certeza Cuidado Ya está Pero, algo que me va a mimar Crip que en mi computadora, boludo IPedaz ¿Cómo es esto? No, si, boludo Acá me confundí ¡¡¡CAIQUIRA HAVINA!!! Veo, voy a irte por acá Pero por acá, pero no puedo dar la vuelta porque me caido Vaya por donde vaya me caigo que me tengo que caer ahí no, tampoco puedo ¿cómo es? ¿cómo es esto, amigos? porque si miro para abajo se cae automáticamente tiene que caer de alguna manera no, no puedo, no sé no sé, esperen tengo que pensar estoy pensando, estoy pensando si voy así me caigo, o sea, no hay chance la mecánica me mata si voy por este lado, la mecánica me mata igual porque me caigo ¿cómo voy a pasear acá abajo? y acá no puedo hacer, ah, claro te voy a hacer lo mismo por el otro lado, ya entendí, es tipo acá ahí va, perfecto, amigos perfecto y ahí me voy a la mierda no, estoy muy bien ahí me salió, pero épico construido de locura bueno, boludo, recién está empezando esto a ver, nivel 6 pasa que me voy a caer cuando algo se acaba o no ah, creo que me puedo parar encima de la manzana en una de esas ahí va, me puedo parar encima de la manzana ok, acá cambia todo eso lo cambia todo el hecho de que me puedo parar encima de la manzana la sube para, para, porque si hago un paso más me muero, ¿no? ah, estoy bien pero acá, ¿por qué me metí acá? no tiene sentido meterme acá no se me metí ahí, boludo no tiene sentido meterme ahí la puta madre si tendría que definir a Coder House en tres palabras diría dinamismo comunidad acá si me doy la vuelta acá me doy la vuelta y tengo que volver nooo es toda dificil esa no entiendo igual no entiendo todavía no entiendo ahí tengo que agarrar la mano no tengo que comer la manzana todavía la manzana es que yo lo que se come así estoy haciendo lo mismo que antes, boludo así lo va rápido ahora se me hable así y si voy para acá ahí va ahora sí tengo que dar la vuelta acá ahora sí ahora sí loco bien hecho bien eso vamos con la siguiente porque acá tiene muchos muros esto, eh no sé si voy a agarrar la manzana la primera o no se me hace que la primera es trole a agarrarla para mí tengo que pasar por alguna razón por acá acá me caí como un boludo si agarro la manzana me voy a caer si agarro la manzana me caigo tengo que planear alguna otra estrategia si agarro la manzana acá me caigo ay, está difícil, está difícil, está difícil ah, no, mirá puedes moverte rápido antes de cagarte o no ¿por qué pasó eso? porque ahora esto es una boludez no es tan boludo, eh esperá, estoy a nada de perder ahora creo que me estoy complicando al pedo voy a agarrar la manzana en la primera creo que agarrando la manzana en la primera estoy bien me voy a morir de vuelta, ¿no? la puta madre la puta madre diciendo que tengo que agarrar la manzana pero no sé cómo boludo, tío estoy pensando cómo hacer, boludo pará, me estás poniendo Alex a ver la manzana la voy a agarrar la primera voy a dar vuelta con la serpentita pero por ahí bien no, pasa que se cae, se cae, se cae, se cae y acá estoy la misma de antes estoy una puta misma de antes no, no, no puedo, no puedo salir acá tiene que haber alguna razón desear a los bloques si tendría que definir va, hasta boludo diría no puedo creer como unidad y como es muy difícil, boludo a verte una idea para mí tuve que subir arriba de este bloque no sé no puedo subir arriba del bloque no sé qué hacer, boludo acá sigue la misma de siempre, boludo la puta madre me caigo, me caigo esa no la puedo hacer esa no la puedo hacer por acá no puedo ir por acá no puedo ir la manzana para mí no la tengo que pillar la manzana no la tengo que pillar la manzana no la tengo que pillar la manzana no la voy a pillar y acá arriba no puedo ir si voy para abajo me muero, ¿no? y acá estoy la misma de antes la puta madre tengo que pillar la manzana para bloquearme del otro lado, boludo cuando cumpla la manzana tengo que estar del otro lado pero no sé cómo hacer eso sé que tengo que subir por acá pero no se me ocurre nada creo que es ahí, ¿no? al fin, boludo bien esto es fácil hay que dar una vuelta, ¿o no? ok, no era tan fácil creo que es para arriba y ahora sí, pues no, tampoco espera, para, para que estoy haciendo mal acá ah, era antes para arriba no, tampoco ahí va, ahora sí, ¿no? tengo que mover la serpientita bien, ahora sí ahora sí ahí salí, ahí salí ahí salí, ahí salí ahí salí, ahí salí y acá es como para salir de acá no, esto está toqueado total pasa que si sigo acá de largo me muero entonces no puedo hacer eso voy a pensar otras, pará vengo para acá doy la vuelta ahí no, pasé, me voy a morir tuve que quedar con la cabeza acá tuve que pensar cómo hacer tendría que definir a Coder House en tres palabras podrido Coder House basta Coder House yo si tuviese que definir a Coder House en tres palabras diría molesto basta de romperme la mano mientras juego al gusanito y los pobres cursos que vi en la historia de mi vida por favor, dale, boludo ¿qué tiene que ver? ¿qué mierda es esto? ven ahora sí lo voy a intentar esto me va a salir cuando comeste a avanzar me da toquear listo no, no estoy mal estoy mal estoy muy mal estoy muy mal a ver, me tiro por acá a ver si sigo de largo acá si sigo de largo acá ¿qué pasa? ¿sabes que la clave es este cuadrado? la clave es ese cuadrado mirá que la clave es ese cuadrado no sé cómo pero les prometo que la clave es ese cuadrado la clave es ese cuadrado no, no sé cómo pero la clave es este cuadradito acá no, bueno este cuadrado es la clave voy a jugar con este cuadrado ese cuadrado de alguna manera tengo que poder mecaniquearlo ¡ay! tengo que salir para arriba de vuelta ya entendí ya entendí tengo que salir para arriba de vuelta tengo que salir para arriba de vuelta ya entendí todo entendí todo para no ver así ¿cómo llega la de antes? era la pantalla de antes pero no me acuerdo como llega eso no sé cómo no sé cómo llega la de antes boludo ah, tengo que salir de largo acá no, ¿cómo irá? ¿cómo llegué la pantalla de antes? ahora sí bien, 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 bien bien, perfecto ok, acá empieza el tema de la roca es fácil es subir a la roca y ya estamos te enseño nomás la mecánica de la roca libre 11 bien ahora tengo que supongo que mover la roca para ahí agarro acá la manzana y me voy a la verge no es como ir a la verge acá, ¿no? bien, fácil, fácil nivel nivel, ¿cuánto estamos? 12 el salto de la roca por lo menos que por lo menos llegué a la scoder house dale, pa' la puta madre quiero seguir jugando el juego este hace literalmente las mismas dos posibilidades pará, pará 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 guachín ¿cómo es un favor, boludo? mira cómo me está yendo me está haciendo épico Femen de la concha puta de tu hermana a ver acá vaya, está como la manzana pero se me va a caer encima la piedra, ¿no? no, por eso diría no, tengo que mover la piedra tengo que mover la piedra antes que la manzana lo que pasa es que no se puede ay, ¿se la muevo ahí? ¡no! 205 claro, este es un byte el cuadrito acá abajo era un byte a ver, ¿cómo salgo de esta ahora? ¿qué muevo? ¿la piedra o la manzana? y voy a testear para mí la piedra no hay que moverla para mí es la manzana claro, porque me quedo toqueado si o si tengo mueve la piedra pero la piedra la tengo que despreciar copian ustedes esto me caigo no, la piedra la tengo que despreciar no, pará, si no en piedra la tengo que mover un pixel ahí y a ver, ahí, ahora ¿ahí llego o no llego? no, no llego si o si dentro la piedra la piedra tengo que poner si o si acá si no pongo la piedra acá no funciona esto entonces tomo la piedra un pixel como la manzana vuelvo a tirar la piedra para acá oh, es medio enroscante esto pero funcional tiro la piedra para acá y ahora me voy directamente al agujero no, muy clean muy clean está este nivel pero clean, clean fue el que mejor me salió hasta el momento ok acá por lo que pareció bonito una piedra para dar la manzana y otra piedra para llegar al agujero negro para mí el cuadro acá es un bite no es necesario llegar ahí de hecho capaz tengo que moverme para acá no te jodo agarro esto creo que capaz de arriba no había que tocarla estoy arrepentido de tocarla de arriba muy arrepentido de tocarla de arriba no, para mí de arriba ¿cómo es? ¿qué mierda pasa ahora? ¿qué mierda pasa, boludo? a ver, si tenemos esto acá pasa que acá ¿llego a agarrar la manzana acá? no, no llego, no llego no llego todo lo subió de alguna manera ¿acá llego a subir? no llego ¿cómo subí antes? ah, ok tengo una idea ahora voy a tirar esta acá perfecto esta piedra la tengo esa para la manzana y la otra para el agujero, ¿no? esto lo dejamos acá miren esta esta es épica esta es épica de las épicas agarro la manzana y ahora empujo la piedra hacia acá nah pero es increíble denme el título de ingeniero, boludo dejate de joder denme el puto título de ingeniero van a reaccionar a la próxima publicidad disto la próxima publicidad que me sale la reacción a ver, para la música es tremenda me apetece con cualquiera este es complicado ¿cuántos píxeles necesito para hallar acá? uno dos tres cuatro cinco necesito ahora necesito cuatro desde arriba tengo que una piedra tiene que estar acá acá hay que tener una piedra acá tiene que haber una piedra sí o sí acá acá tiene que haber una piedra entonces la próxima piedra tiene que haber acá no sé si tengo que agarrar esta manzana todavía o no sí, considero que sí, eh la voy a agarrar porque si no, no llego a la piedra creo que si no, tampoco me estoy llenando a la piedra no, estoy trolleando, eh no espera, tengo una idea, tengo una idea tengo una idea la manzana, no la agarro esta piedra la tiro ahora tiro esta piedra voy a agarrar la manzana que me va a dar más posibilidades para maniobrar y esta piedra la tiro ahí y ahí debería llegar no, bueno milicu milicu uno pone seguido a cuenta dejate de joder a ver acá ¿cómo sería esto? agarro esto acá tiramos esto acá no sé qué estoy haciendo estoy maniobrando no, estoy haciendo que quiera pero necesito necesito juntarlo agarrar la siguiente policía una reacción de dos minutos música para demonios música para demonios música para boludos querrá decirlo ¿qué es esto? esos dólares no te aceptan te van a cobrar menos si vas a ver esos dólares están todos manchados si me sacan por el techo se mueren yo satisfecho ando con Jali el pasajero los tiro suma a derecho manda ingresía haciendo la música que literalmente ya hizo todo el mundo ocho veces boludo dale dale si así pagando policía en youtube así seguramente te vaya a ir bien en la música respeto máximo estoy jodiendo totalmente joda respeto máximo a esa persona y ojalá le vaya muy bien en su industria musical respeto máximo saludo, saludo, saludo puedo estar, no te hablas de otra para, quiero empezar porque me perdí bien, para esto lo tengo que dejar ahí, ahí va yo la meto la piedra acá no, no puedo para, para estoy haciendo algo mal ahora sí no, creo que me estoy lo mismo para, bueno que guerra me está pasando no, no estoy en la niña antes estoy en la niña antes estamos sin saber esta esta piedra tiene que caer acá de alguna manera como para que esa piedra quede ahí ahora sí ah no, no es esta que tiene que caer acá espera, espera vamos a probar con esta es muy difícil lo que siempre me tira acá me va a caer así el tema es que haga acá ¿cómo hago? ah, ya sé me tiro ahí fuck the shit, bro fuck the shit no, estoy muerto espera, vamos a vuelta vamos a vuelta me tengo que tirar ahí de espaldas ahora dejo eso ahí y esto lo muevo acá y ahora me voy a ir a mirar nah, fuck the shit, bro fuck the shit estamos muy bien, eh vamos a ver esta manzana ¿cómo piqueo esta manzana? yo supongo que no tengo agarrar la manzana a la primera porque si me voy a caer si me voy a ir a buscar las piedras ¿pero qué hago con las piedras? no sé qué estoy haciendo no, no es muy difícil este nivel no es intuitivo este nivel no es intuitivo yo siento que la manzana a la primera no tengo agarrar porque la manzana agarrada a la primera es troll pero ahora ¿qué hago con las piedras que sobran? yo creo que las dos tienen que ir al mismo lugar pasa que estoy en el mismo delante espera, si ahora la manzana acá, ¿qué pasa? oh, ahí va está pisado de mierda boludo la puta madre podría jugar al gato grosso, eh realmente sería muy good jugar al gato grosso espera que quiero jugar a este que está interesante pero que este no está bien voy a tirar las piernas a la izquierda vete, primero esta ay, muy difícil muy difícil, güey esta la tiro primero me va a quedar atrapado, güey ay, me cae todo, boludo para que estoy concentrado guachín creo que me está saliendo creo que me está saliendo no lo puedo creer me salió, eh me voy a morir me voy a morir cualquier momento que haga me muero, ¿no? ¡ah! me gustaba muy bien no sé cómo conseguí es que he dado las piernas a este lado pero sí que ridífico, loco para, juegue 12 años boludo me gustaría verte a vos jugar, guachín me voy a mojar esta ahora te vamos a ver esto acá perfecto vea, estoy haciendo cualquiera estoy haciendo cualquiera acá ¡no! no, no tengo que hacer esto no tengo que hacer esto la puta madre tengo que meter las piernas acá estoy seguro tengo que dar la vuelta de alguna manera para que esto quede bien bien bien, ahí está ahora de acá tengo que maniobrar de manera correcta yo creo que subirme acá para, pensemos pensemos estoy a dos píxeles yo creo que sí, ¿eh? estoy bien, estoy bien estoy bien, estoy bien para, me sigo no sé qué hacer, para para, para, para como una manzana y me muero para, para tiene que haber una manera tiene que haber una manera no gay de hacer esto tiene que haber una manera no gay de terminar esto a ver, tengo una idea tengo una idea tengo una idea perdí ¡la reputa madre! ¡qué mierda! ¡ay, basta! ¡tapaperito de mierda! ¡basta, guachín! ¡pará un poco! ¿qué rompebola que sos, hermano? ¡la puta madre con tu música de mierda! no te va a escuchar nadie la puta que te parió si sigues rompiendo la bola la gente quiere jugar tranquilo, loco puta madre que te parió, guachín la reconcha puta de tu hermana tírtico, me está rompiendo las pelotas boludo ah, la tenía regalada boludo esto acá y acá una vez que dejamos la piedra ahí dejame pensar dejame pensar estoy recalculando 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 la acabamos ya fue ¡sí! no, voy a morir ¡te decide largo! o no podía ser el carro difícil, boludo este nivel ¿qué nivel es? tenés un nivel alto no tenés un nivel alto no tiene sentido puta madre me confundo con esta mierda de acá no se puede hacer nada ¿no? tí que de una manera tí que de una manera para ¡la puta madre! ¡siempre de la mierda! me tiro acá me tiro ahí perfecto tiramos esto ahí perfecto tiro esto acá ahora tengo que maniobrar para que otra piedra quede de la misma manera dale tux 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 bien ahí estamos pero perfectos entendí todo por ahora ¡sí! ¿cómo es esto? ahí está no, hice otro movimiento malo tenés que ir largo yo no sé cómo pasarlo ya sé cómo pasarlo ya sé cómo pasarlo lo juro si no era pasionista regaló tenés, tío ¡quim! basta música boludo de antizapo perfecto perfecto puta madre que te parió ok eú si no la paso en este intento regaló mil subs en kick mil subs en kick regaló si no la paso en este intento participo 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 Chino y todo ¡Siii! El drop increíble, increíble No tienen ninguna posición Ya tienen una buena posición El tema es Tengo 4 píxeles 1, 2, 3, 4 No lo llevo Por favor decime que no me equivoque con esto ¡Bien! Era hora, era hora, ya sabía, ya sabía El 19 Bueno, a ver Pensemos, 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 pensemos Dos piedras Acá supongo que tengo que subir De alguna manera, esta piedra la tengo que mover de alguna manera No sabía decir por qué, pero esta piedra la tengo que mover Bueno, esto supongo que lo tengo que agarrar Supongo, a ver Seca eso Tengo que hacer algo con eso ¿Cuántas piedras necesito para subir acá? A ver Ok, bueno, estoy bien El tema es ¿Podré subir acá? No, acá troqué Ok, esta piedra No sé cómo hacer, pero la tengo que llevar hasta acá La piedra esta la tengo que llevar hasta acá Si logro eso Estoy goaded Literal ¿Pero qué es cómo? Es imposible Una vez que la tiras acá, ¿qué haces? A ver, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea No, pará, esta manzana la tengo que mover de alguna manera en específico Para que la piedra me quede arriba mío Y que no se caiga en el agujero ¿O no? Ahí va ¡Ay! Amigo, hay otra manera, hay otra manera La piedra no se puede caer en el agujero ¿Podemos llamar a todos y activar hate a esta persona? Gracias Puta madre, me confundí por el boludo este Venimos para acá Perfecto Tenemos ahí Ah, pará Vamos la vuelta, vamos la vuelta Venimos por acá, por acá arriba Agarramos la piedra La piedra esta la tiro arriba de la manzana Y que la serpiente pase Ahí, no? Se va a caer ¡Ay! Eso es lo que quería, hermano Que tengo justo el punto donde quería, brother Ja, 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 ja! y tomar la serpiente para ahora dejamos esta piedra acá la dejar por las dudas para eran antes eran antes pero yo he tenido la madre venimos por acá arriba huyamos la piedra acá genial tiramos esto me voy a caer por acá ya entendí ya entendí ya entendí esto lo tiramos acá con la piedra está acá la serpiente en una posición de que la piedra caiga encima nuestro la puta madre como dije antes como deje la serpiente una posición interesante antes esta dejamos la piedra y voy a girar al 100% en plan ahí a funcionar o fa king jia o fa king jia estamos hasta acá y con ayuda de esta piedra subimos acá arriba tiramos esta no 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 qué bronca que tengo no puede ser tu hermana para eso es todo mal por el boludo de este va para 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 meter esto acá venido por acá un punto un punto un punto un día de ese tema es mucho más que toda la carrera del choco me sale no me estoy pensando en el trapero este me voy a jugar al juego el serpiente la serpiente dejamos ahí perfecto damos la vuelta y al máximo no voy a pensar Vengo por acá Vamos a la vuelta Perfecto Perfecto, perfecto, estamos muy bien Creo que es el mismo delante Si no, acá Creo que es ahí Es ahí No es ahí No me acuerdo como hice antes Ay Dios Por favor, rápido Dónde me sale la policía de vuelta el trapero, te lo pido por favor Quiero que me pase cualquier cosa en la vida menos escuchar al trapero Si de vuelta, por favor, te lo pido Ya entendí Ya entendí, ya entendí Amigos, si no la paso en este nivel, regalo mil subs en kick Ya entendí, ya entendí todo Bien, para, para Para, para que se me va a salir No es difícil, yo le metí a la beso, se me quedaba parado Ay, es imposible, bro, es imposible Para, es más blanco Es imposible Dale, bro, la puta madre De este chambolo que rompe, bol La mentira mil subs, amigo La para el dueño de kick, hermano No tengo plata Luego, ¿quién me requiere que paren las mil subs, bol No tengo un peso partido al medio Acabo de que confundí a vuelta A ver, tenemos esto acá Esto lo tenemos ahí, perfecto Ahora, ¿cómo es esto? Bien No, pero, me sale mal ¡Me sale mal! No puede ser, boludo Es lógica pura Es lógica pura Y no puedo razonar, boludo ¿Qué mierda me está pasando? Ay, la puta madre ¡La puta madre! Vamos por acá Bien, perfecto Deja de pensar Deja de pensar Deja de pensar Gracias por arruinarme el día, Tortu Yo he tenido un día de mierda Y si... Si yo he venido con un día de mierda Vos me lo acabaste de arruinar, amigo Gracias, amigo Te agradezco Venía con un día de mierda Venía con un día de mierda Donde me sentí una basura Porque no me salía nada Que esto que lo otro Si yo he venido con un día de mierda Vos me lo acabaste de arruinar, amigo Gracias, loco Te agradezco, Tortu Gracias, amigo No, yo no tengo ni idea de jugar Amigo, me voy ¡Tira! ¡Mentira! Lo vas a tener, boludo ¡Ay! No me acuerdo Cómo hice, boludo No me acuerdo Cómo hice antes No me sale la jugada de antes Boludo No me sale la jugada De mierda de antes Me da bronca Me da ansiedad ¡Ahí va! No voy a apagar No voy a apagar No voy a apagar Acá no me va a pasar Oh, fucking Gia Oh, fucking Gia Oh, motherfucking Gia Oh, motherfucking Gia No me jodas No me jodas Lo épico Bien está Me acabo de dar cuenta Que no sirve tanto la piedra de arriba De hecho, creo que No hace falta agarrarla Como va a tener una buena posición, loco Espera, espera, espera Ve a la vuelta Ve a la vuelta ¡Ahí va! Ahora sí ¡Ay, Dios! Sí, sí, la piedra Ya, pues ya puedo mover Si me necesito dos piedras ¿No? ¿Cómo es el truco acá? La piedra de arriba sirve Voy a ver una cosa O sea Quiero ver si esto sirve Dime la combinación de teclas para pasar este nivel ¿Me la tirá? De acuerdo, me tiró cualquiera Me tiró cualquiera Me pone izquierda arriba Izquierda abajo Y no puedo ir para la izquierda, boludo No puedo ir para la izquierda Alguien Que bronca me da, boludo Me olvido, me olvido de lo que tengo ayer Me olvido de lo que avanzo No, no puede ser No puede ser Posta, no tiene sentido Que me olvidé cómo hacer esta parte Pasaron dos segundos de que la hice, boludo Igual creo que tengo una idea Ahí va Ahí va Bien, bien, bien La parte difícil ya está Bien, bien Perfecto Perfecto, perfecto ¿Y ahora? ¿Y ahora? Voy acá Voy acá Ya entendí, ya entendí todo Ya entendí todo Ya entendí todo Esto lo tiro acá Y ahora esta viene acá Dejamos la piedra por acá Y nos vamos Sí 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 Estos pinches son fáciles, boludo Estuvo cerca, perro No, no estuvo cerca, Potter Nada, 21 Pero ya está Tengo un chigan Si paso de uno a este nivel ¿Qué me dan? ¡Auchis! Esto nos va a doler Señor serpiente Pero esto es difícil No, no puedo comer, Ray 100% no tengo que agarrar esto Esto es cerca, puta No, esta es muy difícil, eh ¡Puta madre! Chao Venga, por acá Está muy difícil, boludo Te juro que Los juegos más difíciles De los juegos en la historia ¿En serio se cae siempre ahí El boludo? Ahí está ¡Bien, Potter! ¡Bien, bien, bien! Ya está Somos libres, somos libres A partir de ahora Podemos ir a largo y lo hacemos No, muy clean Muy clean, muy clean Ahí está Muy clean, muy clean Completamos Venimos por acá Agarramos la manzana No puedo tetepar más ¡La puta madre! Supongo que tengo que agarrar por arriba, ¿no? Vengo por... No, está difícil Por arriba tampoco puedo Pero si no puedo por arriba Y no puedo por abajo ¿Qué hago? Si doy la vuelta Tipo así Ahí debería poder Teóricamente Nada, bueno El licu que tengo es Demencial, ¿eh? Y si me mando por acá Me caigo Entonces tengo que dar la vuelta acá Pará, pará Está muy bien Hasta que O sea Hasta que hice eso Pará Vengo por acá Doy la vuelta Esto está easy Esta parte está Easy peasy Y le vamos a ver Easy ¡Ah! Parece que si me voy para abajo Se va a quedar de cabeza Y va a trolear Se va así ¿Cómo hago? Ahí va ¡Ay! Soy Dios Justo en la cola, hermano A ver Está mal A ver si hago así Me... Está madre Soy un boludo Ya vende igual Tengo que ir por acá Huse esto Para darme lugar Y acá voy la vueltita La típica vueltita Acá acabo de perder, ¿eh? Pues se va a caer Se va a caer Se va a caer Puta madre Se va a caer Basta, boludo ¿Qué es este? ¿De Dios yo vi qué es? Pará, Dios yo vi Para un poco Me interesa el tenis Bien, perfecto Bien, perfecto Venimos por acá Vemos la vuelta No, perdí, ¿eh? Perdí, no Está muy difícil La respuesta que La vuelta la tengo que hacer Sí o sí El tema es después de la vuelta La puta madre La vuelta hay que hacerla 100% Y por la vuelta esta Hay que hacerla Esto hay que comerlo Y el tema es Cómo manipulás Ahora acá la serpientita Me voy a sacar La reputa madre Acá voy la vuelta La carco manipula la serpientita Ya sé Ya se me acaba de ocurrir una Se me acaba de ocurrir La 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 puta madre Esperá Se va a ocurrir Posta la última La última Si no la paso acá Regalo mil subs Ahora sí Ahora sí Era la vuelta de vuelta Era la puta vuelta De vuelta, tío La puta vuelta De vuelta La puta vuelta De vuelta Bien Esto parece simple Pero tiene pinta de que Capaz es complicado Agarramos la manzana ¡Ah! Fue muy clean A la primera Boludo Ah, vamos a sacar La piedra en los pinchos A ver No resiste los pinchos Ya está perdido Bueno, lo primero que tengo que hacer Es mover la piedra Ahora, si agarro la manzana También pierdo ¿No? Ah, no, pierdo Pero ya Debería mover la piedra ahora ¿O no? Ah, capaz La piedra cancela Los pinches En una de esas ¿No? Tipo Ah, o así Cancelé los pinches Entonces puedo hacer esto Ah, high IQ High IQ High IQ La cancela de pinches Fue increíble Increíble Ok Ese Triángulo Illuminati Me da miedo Tengo que decirlo Ese triángulo Illuminati Me da puto miedo Pero bueno Voy a tirar esto acá No sé No sé Meter la piedra Pasa que la piedra Nunca ¿Dónde vos crees que va? Igual ahí claramente no Capaz va acá Para poder subir Si te va Una es que suya Está Si la piedra cae acá Yo estoy Epic Ya está Es meter la piedra acá Hay que pensar Cómo meter la piedra ahí Y ya está Se me ocurrió Así que El juego acaba de cagar El tema es que Acabo de perder Creo Ah, bueno Y el high IQ este ¿A quién se lo robé, boludo? High IQ A la primera ¿Y cómo fue muy fácil esa? Vamos a la segunda Para, para Te voy a pensar Uno Dos Tres Me voy a caer los pinches Esta piedra tiene que ir acá Espera, ¿cómo mola piedra? Es imposible esta piedra A no ser Uh Fuck the shit, bro No, no sé No, acabo Acabo de enterarme de todo Posta, acabo de enterarme de todo Ya está No pudieron conmigo Pero es ahí Es esa La piedra tiene que ir encima de mi cuerpo Y una Y una que cae encima de mi cuerpo Le empujo ¿Verdad que sí? Y ahora el problema es yo salir de acá A ver si puedo dar la vuelta por acá No puedo dar la vuelta por acá Ok No estamos subidos, hermanos Igual podía zafar Ya no hay ni cómo hacerlo Vengo por acá Para la caer de la vuelta Bien, perfecto Pucheo Ahora tengo que salir Viste, cuadrilátero La puta madre El pinche de mierda Tengo que pensar un poco más Tengo que pensar un poco Son 7532 pesos Dale, te pago con Con visa con tu teléfono ¿Acaso? Cerramos esto Bien Cerramos esto Venimos por acá Pullamos la piedra Genial Espera, no te caigas Necesito que no se caiga Que no se caiga Te lo pido por favor Una más Pullamos Vamos para adelante Vamos para adelante Y tratemos de dar la vuelta acá Bien Al fin Lo hemos logrado Hijos de perra Y ahora hacemos todo de largo Hacemos todo de largo Perfecto Y ahí salimos Ay Dios Me costó este nivel Era facilísimo Si no pasaste a la primera Se suscriben a mi canal Todos Todos Me dejan de seguir Me dejan de seguir Tengo que hacer a la primera Esta Esta la quiero hacer a la primera Si Eu Posta Pero real Me dejan de seguir En todas las redes sociales Por favor A la primera tengo que pasar Que no se puede pullar La piedra Como yo quería Quiero ver si puede pullar la piedra Pero la piedra no se mueve La piedra no hay chance que se mueva No hay chance Hay que decir así Por la manzana Ah espera Fuck the shit eh Fuck the shit Fuck the shit hermano Eu Confía en mi o no confía en mi Fuck the shit bro Fuck the fucking shit Espera en este momento El resto de mi vida A la primera A la primera No No Increíble Increíble Fuck the fucking shit A la primera Lo que hace un cerebro Cuando realmente piensa Amigo Fuck the fucking shit ¿Eso sería el 20 30 es este? Uf Uf Es muy complicado Porque está lleno de mal Manzanas Para para Si o si tengo que agarrar la manzana La primera manzana La primera manzana tengo que agarrar ¿No? Ok no se Para 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 Ah y ahora si Ahora si Ahora si Ahora la manzana Ahora si No te he hablado No puedo Tengo que pensar Tengo que pensar A ver igual es que no está mal Este primer momento No lo veo mal Este primer momento No lo veo para nada mal Ahora es el tema acá ¿Cuánto me falta para llegar? Ahora no puedo volar Voy a morir Ok el primer movimiento Lo tengo bien Para mi este es el primer movimiento 100% es el primer movimiento Pero para mi Esta piedra Hay que moverla a la derecha Ok ya andan ahí Escuchen Este es el primer movimiento El segundo movimiento El segundo movimiento es agarrar esta manzana El tercer movimiento Algo que estoy haciendo mal Algo que estoy haciendo mal Tengo que ir a hacer una base acá De alguna manera te voy a hacer una base Tipo ahí La reputa madre Este es el primer movimiento Me voy a morir Cualquier cosa acá Me muero Este es el primer movimiento Pero 100% Ese es el primero Capaz hay una manzana de bite Necesito todas las manzanas Una de esas ¿Cómo puedo mover esa piedra? Necesito mover esta piedra No esta piedra la tengo que mover Pero la tengo que mover Para mi lado No se si me entiendo Claro Esta piedra la tengo que mover por ahí Ya andan ahí Esto ahí Esto ahí Para La puta madre como me encierra esta mierda Esta piedra ahí Esto ahí No pasa más nada Está complicado A ver si pruebo otra La puta madre Para que Bueno no se me quedan en Twitch Boludo La puta que me parió Boludo Oh Justo hermano Me da un reloxon Me da un reloxon Me dolió mucho La garganta Uno me pasa el link sin ads Yo voy a meterme ahí Boludo Y Tengo que pasarme todos los niveles de vuelta Boludo Sin ads Estaba lleno de watts No Alta paja No Ya estoy bastante Ya estoy bastante Alta paja Espera Esto lo tengo que tirar acá No estoy mal No sé ni lo que acabo de hacer Pero lo hice muy bien ¿Me creen o no me creen? Ahora pensemos Tengo Cuatro movimientos Cinco Cinco movimientos para dar la vuelta Uno Dos Arra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya está Me la juro Estaba tan bien amigo Que no sé ni cómo llegué ahí Boludo La puta madre Ay dios No sé ni cómo llegué A dónde llegué La puta que me parió Hice un movimiento de la hostia Y no sé ni cómo llegué hasta ahí Boludo Ahí está Un momento Los quedan Ay la puta madre ¿Cómo llegué recién A la pantalla de recién? ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué? No sé cómo llegué a la pantalla recién Boludo No sé qué hago Qué hice Pero llegué a una pantalla épica recién Ah ya sé Qué bonita No La primera la tengo que dejar caer La primera Y hago ahí Tux Tux No, no puedo mover nada ya Boludo Ay dios Qué difícil ¿Qué es esto? Tengo que mover esto acá Muevo esto acá Bien Y ahí me toqueo Si yo sí tengo que mover la piedra Y no pasa nada porque la puedo volver a acomodar la piedra Ya acabo de hacer Creo que no rinde No puedo mover dos piedras ¿No la ves? No Ya te acabo de parar por el simple hecho de que No puedo agarrar dos piedras No, no, este nivel es No, no, te odio ¡Odio! Justo cuando estoy tratando de usar el 100% de mi capacidad Por lo menos parece este pilotudo Dios mío ¿En qué momento no es eso? Alguien te dijo Si tú Repites El mismo proceso Tratando de buscar diferentes resultados Estás en el incorrecto Siento que Dejar de repetir este proceso Porque si no va a tener resultados erróneos ¿Verdad que dijo eso una vez Einstein? No sé qué hacer ahora Pensemos, pensemos, pensemos Esto tiene que salir más fácil Esto tiene que ser más fácil Tiene que ser más fácil de lo que pienso ¿Verdad que sí? Me quedan en la misma dirección La verga esta, boludo Voy a agarrar a esta dos manzanas Voy a agarrar a esta dos manzanas Estoy bastante largo Voy a tratar de llegar acá Para apoyar la piedra a la izquierda Yo no puedo Soy muy largo Darte una idea No, estoy trabado Estoy trabado Estoy trabado Estoy trabado Ay, me pone nervioso La música, todo Basta ¿Alguien sabe cómo Cómo funciona esto? ¿Qué puedo hacer? Él me traba ¿Qué onda, papu? ¡Turrado! Ya tengo chat de difusión de Whatsapp Pero el problema es ese Que nadie se entera Por eso es mejor que Instagram Porque el chat de difusión de Instagram Se entera a todos El chat de Whatsapp No tengo cómo pasárselos Por eso, turrado Gracias por los siete meses La primera piedra Sí o sí en el medio Es que sí La primera piedra Va sí o sí en el medio Pero después no sé Cómo seguir de ahí, boludo La segunda piedra Para mí también va en el medio Pero no sé cómo ponerla No sé cómo ponerla No tengo ni puta idea De cómo mierda Ponerla ahí, boludo No hay chance, no hay chance No hay chance, no hay chance Ni un tipo de chance Que la ponga ahí A ver, venimos por acá Para mí al principio No hay que tocar nada Ponerla, tenés Sí Ya está Lo termine Lo termine Mira esto que necesitaba Mira esta la mierda que necesitaba Ya está ¿Cómo para llegar, boludo? ¿Cómo para llegar? ¿Cómo para llegar? No entiendo ¿Cómo va a ser para llegar, boludo? Deja de poner burro, boludo ¿Burro de qué? Estúpido mental ¿Cómo para llegar? Pueden parar de poner burro en el chat Por favor, amigos Paren, boludo En serio, boludo Les pido Por favor Paren de poner burro ¿Pueden parar de poner burro, por favor? Boludo Por favor Paren de poner burro, boludo Boludo ¡Paren de poner burro en el chat! ¡No soy burro! ¡Paren de decir que soy un burro! ¡Paren un poco, boludo! ¡Paren! ¡Me están arruinando la vida! ¡Paren de poner burro! ¡Me están arruinando la vida! ¡Paren un poco! ¡Paren de spamear burro! ¡Me arruinen la vida, boludo! ¡Paren de poner burro! ¿Por qué le ponen burro y por qué le ponen gay? ¡Baten de decirme que soy un burro y gay! ¡No soy ni burro ni gay! ¡Me están arruinando la vida, la reputación! ¡Paren un poco, boludo! ¡Paren! ¡La última vez que se los advierto, boludo! ¡Paren un poco! ¡Me están arruinando mi maldita vida! ¡Basta de decir que soy trans! ¡No soy trans tampoco, boludo! ¡Basta! ¡Me están arruinando la vida, en serio! ¡Paren un poco, en serio, se los pido! ¡Fenboy, basta! ¡En serio! ¡Salamio, basta! ¡Basta de poner salame en el chat, boludo! ¡Basta! ¡No soy ni femoy, ni burro, ni gay! ¡Basta, boludo! ¡Paren un poco, en serio! ¡La última vez que se los digo! ¡Me están arruinando la vida! ¡La vida de una persona real! ¡En serio, basta! ¡La puta madre! ¡La confundí de vuelta! ¡Pará, para que quiero terminar esto! ¡Boludo! ¡Basta de que me hicieron un anuncio! ¡Paren de cantar, boludito! ¡Paren un poco, boludo! ¡No te quiero escuchar más! ¡Sos insoportable! ¡Tenés espertas de la historia, boludo! ¡Me están arruinando los oídos! ¡Como vamos a parchar ahora! ¡Como mierda vamos a parchar ahora! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, gris! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le pasé al nivel 30, hijo de perra! ¿Y esto? ¿Eh? ¡Ya está! ¡Esto fue! Esto es como tener más de 200 de cupas a la esta, ¿no? ¡Sip! ¡Esper demasiado! ¡ penal los 4, 1, 2, 2! Gracias.